Hola que tal, soy Nubro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings y esta vez tenemos nuevas filtraciones Ya saben que con cada actualización tenemos nuevas filtraciones Y bueno, lo primero es aclarar lo de Tristan ¿Cuándo se va a desbloquear Tristan? Será desbloqueada a partir de mañana en la noche Al completar la zona 20 del evento actual Y bueno, esta zona va a estar disponible a partir del día de mañana en la noche Para ser más exactos, en México es a partir de las 11 de la noche Y bueno, en otros países ya sería el siguiente día Pero a partir de las 00 horas Entonces, pues sí, básicamente espérense mañana en la noche Y ya tendremos a Tristan Luego de eso, también tenemos otras cositas, otros detalles No son filtraciones exactamente porque en realidad ya están dentro del juego Pero bueno, son las habilidades y las recompensas que va a tener Tristan al subir de nivel Nada más para eso tienen que ir al estudio de cartas Así como yo estoy aquí ahorita Luego ponen filtrar y luego se van hasta Tristan ¿Dónde está Tristan? Aquí está Tristan, nuestro dios y salvador Y ya les va a aparecer todas las habilidades que puede aprender Tristan Las que están en gris son las habilidades únicas Están en gris porque nunca las he obtenido en ningún otro lista Ya que son únicas de Tristan Entonces, ahí pueden ver cuáles son estas habilidades únicas Y bueno, ahí pueden leer todo lo que hacen cada una de estas habilidades Por si alguna les interesa Yo ya no las voy a leer por el hecho de que esas habilidades ya las habíamos leído Cuando se filtraron Entonces ya sabemos más o menos los que ya han visto las filtraciones Qué es lo que hacen cada una de estas habilidades Y aquí está nuestro dios, cibercomandante también Y bueno, ahora sí vamos a ver lo que son las recompensas de Tristan Tenemos que ir al catálogo de cartas Luego ponemos en ordenar por Nos vamos hasta abajo Fecha de lanzamiento Y aquí nos aparecen nuevas cartas Y bueno, empecemos por las cartas comunes y corrientes que va a traer Tristan Muy probablemente todas estas cartas N, Gigabyte Hombre Prisma Y Ogro de la Sombra Sean para su deck inicial Muy probablemente todas estas cartas sean de su deck inicial Y bueno, ahora sí las recompensas que va a tener por subir de nivel O bueno, creo que también pueden verlas aquí Recompensa por subir de nivel precisamente Recompensa por subir de nivel Y también puedes ver aquí Gigabyte Deck inicial de Tristan Ok, este sí es un deck inicial Este sí es el deck inicial Pero estas Deck inicial de Tristan Ok, entonces sí La única N que nos va a dar de recompensa por subir de nivel es esta Las otras dos son de su deck inicial Y bueno, aparte de eso También va a traer esta carta R Aquí la podemos ver Recompensa como subir de nivel a Tristan ¿Qué es lo que hace esta carta? Dice Es un monstruo de 1600 de ataque, 4 estrellas Dice Retira del juego dos monstruos de luz en tu cementerio Para destruir un monstruo boca arriba en el campo Con un ataque superior al de esta carta Solo puedo usar este efecto una vez por turno Está decente, digo Está buena para un deck de el pasto Pero pues la verdad es que no hay un arquetipo de luz ahorita tan poderoso Como para decir, ah bueno, esta la metes y listo Es una instrucción gratis que tienes Pero bueno, ahí está Para cuando salga algún arquetipo de luz muy poderoso Y que podamos estar tirando los monstruos precisamente Así como si fueran los vampiros Pero con de luz Ya estaría perfecto Pero bueno Luego tenemos las SRs precisamente Vamos a ver si es para obtenerlo por subir de nivel Sí, subir de nivel a Tristan Esta primera SR Orco lento 2200 de ataque, 4 estrellas Y lo único que hace es que Esta carta no puede atacar El turno en el que es invocado de modo normal Pero eso quiere decir que Si lo convocas de modo especial de alguna manera Sí va a poder atacar Va a ser como un monstruo común y corriente De 2200 Entonces, pues está muy bien De hecho creo que el Ancient Fairy Dragon Puede convocar monstruos de 4 estrellas Especialmente Entonces puedes convocar a este Y listo, empezar a atacar con esta cosa Pero bueno, de ahí en fuera Pues es un beater simplemente Lo convocas de modo normal No puede atacar, pero ya si es en turno Ya puedes usarlo como tú quieras Luego tenemos Médico Musculoso 2200 de ataque también 4 estrellas Si un jugador fuera a recibir daño De una batalla que involucre a esta carta Este gana la misma cantidad de LP en su lugar Eso quiere decir que en lugar de hacer daño de batalla Esta cosa le va a subir puntos de vida a tu oponente Pero lo bueno es que tiene 2200 Y lo puede usar a tu gusto Entonces puede usarlo para destruir los monstruos De tu oponente rápidamente Es un beater rápido que puede sacar Y bueno, como dije Lo único malo es que le está recupando puntos de vida Pero simplemente no ataques con él directamente Ataca con otra cosa Y listo También creo que se puede usar con otras cartas Que pueden intercambiar Lo que suba a tu oponente Para que sea una bajada en su lugar Creo que la mala reacción de Shishimochi Es la que hace eso Entonces esa es una carta que puedes meter junto con esta Y listo Pero bueno Luego tenemos el cruzado absoluto Ah perdón, se me dio también checar la otra Recompensa por subir de nivel Sí, todas estas son recompensas por subir de nivel Atrizan Cruzado absoluto 4 estrellas 1800 ataque Dice Cuando es invocado de modo especial Un monstruo de nivel 5 o mayor Sacrifica esta carta boca arriba en el campo Destruye ese objetivo de nivel 5 o mayor Es un efecto bueno Puedes estarle destruyendo los monstruos a tu oponente Cuando son convocados Lo único malo es que no especifica que sean de tu oponente Entonces si tú convocas algo Te lo vas a negar Ah, porque es más notorio el efecto No es opcional No dice puedes destruir No Es mandatorio Tienes que hacerlo sí o sí Así que si tú convocas a un monstruo de nivel 5 o mayor Se te destruye esta carta Te destruyen al monstruo Y ya Valió Simplemente Entonces hay que tener cuidado con esta carta Pero aún así la veo una carta decente Y por último tenemos Capitán Motivador Vamos a ver si es carta de recompensa Sí Recuerden que esta carta es del evento nada más Esta es la última carta de Tristán Suponemos que va a ser para el de nivel 45 Ya que es una UR Y lo que hace es Cuando esta carta es invocada de modo normal Puedes seleccionar un monstruo de nivel 4 o menor en tu cementerio Invócalo de modo especial en posición de defensa Pero este ve sus efectos negados Simplemente puedes revivir a un monstruo que sea cantante Y así puedes hacer una invocación por sincronía rápidamente Lo único malo es que ahorita no hay monstruos cantantes Bueno, más bien No hay monstruos sincros que sean de nivel 4 o menor Entonces lo único que puedes hacer es sacar uno de nivel 4 Y hacerle tu sincronía Pero bueno, ahí ya tendrías que meter monstruos cantantes de nivel 4 Bla, bla, bla Y lo malo es que nada más tenemos esta Supongo que nada más va a ser una sola copia de esta carta Entonces, meh Pero bueno, como dije, sí es útil Sí es útil esta carta Pero bueno, ahora sí nos vamos a lo que son las filtraciones de esta semana Lo primero es la caja La nueva mini caja ya se ha filtrado Secrets of the Ancient Y bueno, ya hablé sobre todas las cartas SR y UR que vienen dentro de ella Si aún no has visto este video Estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla O en la descripción de este mismo video Y bueno Ahora sí, vámonos a lo que son las demás filtraciones La verdad es que no son muchas que digamos Lo primero es que vamos a tener una campaña de experiencia Dentro de 6 a 8 días Bueno, aquí dice 7 a 9 días Pero pues ya ha pasado un día Entonces ya son 6 a 8 días ¿Cuándo sería esto? Entonces sería desde a partir del día 11 hasta el día 13 Yo creo que va a ser a partir del día 13 Ya que el evento que está ahorita de oro Ya va a terminar mañana Eso quiere decir que va a empezar otro evento Que supongo que va a durar una semana Entonces sería justamente el día 13 En el que terminaría este otro evento Entonces sí, es tan lógico que sea así A partir del día 13 vamos a tener esta campaña de experiencia Para los que quieran ir subiendo de nivel a sus personajes Luego tenemos nuevos objetos en la versión en inglés Lo primero son fundas y tableros para Tirano Halsberry Obviamente estas fundas y tableros es para cuando Tirano Halsberry sea desbloqueable Recuerden que el primer evento va a ser ahorita en diciembre Pero no va a ser desbloqueable Va a ser hasta febrero que sea desbloqueable Tirano Halsberry Pero ya se están preparando Debido a que ya va a estar dentro del juego Tirano Pues ya están preparando todas las cosas para él Entonces ya vamos a tener el tablero y las fundas de Tirano Para cuando se desbloquee Y aparte también están agregando el tablero y las fundas de Ultimate Tirano Estas son el monstruo insignia de Tirano Bueno en realidad creo que es el superconductor Y este los que son sus insignia Pero el superconductor ya está dentro del juego Entonces nada más le quedaba el Ultimate Tirano Así que ese va a ser su monstruo insignia ¿Y por qué lo digo? Porque como lo están agregando justamente al mismo tiempo que el de Tirano O sea para cuando se desbloqueable Eso quiere decir que estas fundas y este tablero Es por usar 100 veces a Tirano Te dan las fundas Y convocar 100 veces al Ultimate Tirano Te va a dar el tablero del Ultimate Tirano Entonces supongo que va a ser eso No creo que sea para el segundo evento O el primer evento que nos vayan a dar Ultimate Tirano No creo que sea eso Yo creo que más bien es porque se hace su monstruo insignia Y pues tienen que agregar todo esto Es lo normal Pero bueno Luego tenemos también fundas y tablero animado De la maga oscura y el mago oscuro Ese nombre cambió de la maga oscura nada más Eso quiere decir que antes iban a ser puras imágenes de la maga oscura Pero yo creo que Konami dijo No, va a ser demasiado éxtasis para las personas Van a pensar que nada más estamos vendiendo una chica y listo Entonces dijeron ¿Sabes qué? Mejor vamos a poner al mago oscuro y a la maga oscura Y listo Entonces, pues para los que querían dar su tablero de puras magas oscuras No lo van a poder obtener todavía Va a ser, pues obviamente, como siempre Va a ser una imagen del mago oscuro Va a ser una imagen del mago oscura Y seguramente va a ser una imagen de ambos De los dos en el mismo tablero Y generalmente son cuatro imágenes No sé qué podrían poner en la última Pero bueno Y bueno, por último Lo ultimito Creo que es lo más emocionante SR Dream Ticket Ticket de ensueño SR Muchos nos estaban preguntando Oye, ¿cuándo van a dar el siguiente ticket de ensueño? Pues aquí ya está Ticket de ensueño SR Lo único malo es eso Es SR y no UR Pero bueno Creo que ese ticket lo van a dar por Navidad Va a ser un simple regalo Van a decir, Feliz Navidad Toma tu ticket Lo puedes cambiar por lo que tú quieras De SR, por supuesto Digo, no es la gran cosa como si fuera una UR Pero es algo Es un regalo Es una SR completamente gratis Creo que yo ya sé más o menos Cuáles son las cartas que quiero oír de las SR Pero bueno Hay que esperar a ver Cuáles cajas están incluidas Dentro de este ticket Ya saben que muchas veces tienen un limitante De que, ah, ok Hasta la caja 10 Hasta la caja 11 Creo que la última fue hasta la caja 12 Entonces supondría que va a ser 12 o 13 Lo que sí es que también Si no nos lo dan en Navidad Seguramente va a ser para el segundo aniversario Pero de una de esas dos tiene que ser No hay de otra También recuerden que para el segundo aniversario Seguramente va a salir otra Selection Box Selection Box volumen 2 Muy probablemente Pero bueno Hay que esperar hasta esas fechas Pues hasta aquí son todas las situaciones No son la gran cosa Como dije Si quieren ver las cartas de la siguiente mini box Estará el video en la descripción de este video Ahí hablo de todas las cartas URs y SRs que trae la caja Por si aún no las han visto Y supondría yo que para el día viernes Vamos a tener la noticia oficial Por parte de Konami Pero bueno Esas son todas las situaciones que tenemos hasta el momento Muchas gracias por ver este video Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Nos vemos en la próxima Bye